JNS protagonizó una noche de impacto en la Ciudad de México, lleno total en la Maraca. Muy emocionadas, muy contentas, muy ilusionadas, como hace mucho no estábamos. De verdad es que la energía que se movió y el amor que nos demostraron los fans es inigualable. O sea, de verdad el apoyo y el cariño de esos fans de toda la vida que hicieron que regresáramos, como que nos impulsaron otra vez a que esto siguiera, continuara, a hacer música nueva, a hacer videos nuevos y todo lo nuevo que viene que está increíble para JNS. Angie, Melissa y Regina se anotaron un nuevo sold-out. Más de 2.000 asistentes abarrotaron el lugar y vibraron con los éxitos de JNS. El próximo 9 de agosto las intérpretes regresarán a la Maraca. Muy felices, muy agradecidas. De verdad este sold-out significa muchísimo para nosotras. No lo esperábamos y bueno, pues con muchas ganas de salir a este escenario tan lindo. Repetimos fecha, repetimos fecha en la Maraca el 9 de agosto, si no me equivoco. 9 de agosto repetimos fecha después de este increíble sold-out, que una vez más la demostración de cariño fue enorme aquí en Ciudad de México, en la Maraca. Y pues nada, contentísimas de regresar a este lindísimo recinto. JNS cambia de piel e inician una nueva metamorfosis. Nueva música viene en camino. Sí, 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 porque eres bobo. Te voy a decir que estamos muy contentas con nuestro nuevo Sencillo Europa y estamos muy contentas con lo que está sucediendo alrededor de este Sencillo. El video está fabuloso, está en proceso, encaminado y esto de hacer música nueva siempre ha sido un movimiento de emociones, ¿no? Y es otra vez una de las cosas que tanto nos piden nuestros fans y que nosotras pues cumplimos, porque al público lo que pida. Lo dices bien, la verdad es que hemos tenido un camino de puros renacimientos y cuando piensas que ya viene otro y otro y así es la vida. Son constantes retos, constantes cambios, constante metamorfosis y es rico también, es rico reinventarse, es rico tener estos nuevos retos, esta nueva, ¿sabes? como hambre de cosas nuevas. Y como lo dices, viene ya muy pronto, estamos preparando cosas increíbles para toda la gente que justamente nos viene apoyando desde hace 10 años, bueno, más, pero desde hace 10 años que regresamos. Entonces, pues esto siempre es para ellos, por ellos y gracias, nos llenan el alma, el corazón. Pues agradecerles, de verdad, de verdad, nos hace muy feliz todo lo que estamos viviendo y bueno, pues esperen muchas cosas más de JNS. Hay JNS para rato, JNS. JNS, ¿quién será la J ahora? ¿Quién será la N, la S? Este 24 de marzo, el 90's Pop Tour celebrará 7 años. La gira más impactante de todos los tiempos en México, cumple 2.555 días de éxito rotundo. Todas las fronteras, todas las barreras, todas las cadenas y candados que hay entre tú y yo. ¡Ay, 90's Pop Tour! Siete años, siete años, 22 Arenas, Ciudad de México y una infinidad de conciertos alrededor de México, de Centroamérica, de Estados Unidos. Pues gracias, gracias porque nos ha permitido crecer muchísimo, aprender muchísimo, compartir con grandes artistas, con grandes leyendas el escenario, poder cantar temas, canciones que son himnos, que bueno, ¿quién no las cantó de chiquitas? ¿Y quién no soñó en algún momento cantarlas? Y pues bueno, vienen muchas cosas también para el 90's Pop Tour, Nueva Etapa. Estamos arrancando y pues mucho, mucho agradecimiento. Y sí, somos las únicas. JNS celebra esta historia llena de éxito. Ellas han estado presentes desde los inicios de La Máquina del Tiempo. De principio a fin, de principio a fin y ahí seguiremos y hasta que nos bajen. Nos estaban diciendo, están menos, la gente agradece que estén menos en el escenario. Yo, ¿cuál menos? ¿Ya vieron el set list? Tenemos 18 participaciones. Entonces, de menos no estamos, vamos en más. Pero, ¿qué creen? Qué rico, qué delicia una vez más. Como dice Mel, ¿no? Esto de compartir el escenario con grandes estrellas, con grandes leyendas de la música, no se da en cualquier lado y la fortuna de haberlo hecho y seguirlo haciendo de estos siete años es de verdad un sueño hecho realidad. Que vivan los noventas. No, gracias de verdad por revivir, por volver a traer esa nostalgia, por permitirnos volver a sentir todas esas emociones que viven en el alma y que nos llenan de vida. O sea, esos recuerdos de la infancia, de la adolescencia, los primeros amores, el poder estar en el escenario cantando canciones, como decía Mel, himnos de nuestra década maravillosa. Ha sido todo un sueño. De nuestra vida. Y de nuestra vida. Es el soundtrack de la vida de muchos, ¿no? De nosotras. De nosotras, por supuesto, ¿no? Hay muchísimas canciones de Cabá, de Sentidos Opuestos, de Magneto, de Ana Torroja, de todos, de todos los que han estado ahí arriba, ¿no? Esta obsesión que no comprendo, me pone mal, estoy simplemente enferma de amor.